Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva review en el canal chicos Hoy vamos a probar este juego llamado Rosh Gander de Digital Wars, espero como siempre que les guste Ustedes por favor chicos no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like Vamos a darle por aquí a comenzar, un juego nuevo en la Play Store, ese juego es muy horizontal No requiere conexión a internet y vamos a ver de que se trata esto, vale, y eso por ahí es solamente un estilo de juego Y vamos a ver como empieza, este es el tutorial señores, dice Bienvenido al ciberespacio retador, este es el modo fácil, parece una guardería de niños Este es el tutorial, vale, ya no lo esclarecieron, no, no necesito ningún tutorial, dice Es el procedimiento estándar, por favor, siga las reglas, nada, solo déjame destruir este lugar Ok, toca la palanca de mando para moverte, mira hacia allá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, vale, me gusta Muy bien, nos vamos por acá entonces Y llegamos a este cuarto, a ver, ¿qué pasa aquí? Oprime el botón de disparo para atacar Ah, ok, vale Muy bien, está un poquito parecido a lo que estamos jugando con Spice Runner, vale, más o menos Pero vamos a ver que tenemos que seguir haciendo, simplemente avanzamos a otra sala, al parecer Y hacemos lo mismo, oprime el botón habilidad para usar tu habilidad, a ver, ¿qué habilidad tenemos? Ah, son como múltiples disparos, ¿no? Vale, bien Ahí está la habilidad, la habilidad cara con el tiempo, aquí tocará esperar, claro Nos pasamos, ok, oprime el botón habilidad para usar tu habilidad Ah, ok, este es como, es como, esa habilidad era como rayo, ¿no? Como más velocidad Y pasamos por encima de los obstáculos sin ningún problema Bueno, esta es la Ciberplaza, es el lugar al que regresarás después de finalizar cada nivel Fantástico, ya me dieron ganas de una piña colada Aquí encontrarás a tus nuevos compañeros de equipo Aquí visitarás distintas tiendas y podrás actualizarte Y bla, 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 fue un poquito rápido ahí, ¿no? Ok, es decir que siempre que nosotros llegamos vamos a llegar aquí con esa interfaz Has desbloqueado el cibercampo de batalla Fue un parque de diversiones cuando se construyó por primera vez Sin embargo, el espacio colapsó y la entrada fue destruida durante unas mejoras Hemos encontrado la manera de recibir la entrada por los monstruos Y adentro han despertado y se han vuelto rabiosos y violentos Necesitamos que alguien recolecte datos de los monstruos El modo ya está conectado, ¿estás listo? Escuché parte de diversiones, estoy listo, dice Bueno, nos vamos allá Creo que está ya nuestra primera misión El modo de los controles me parece que está bien, ¿eh? Ok Vamos a darle a jugar Y nos vamos allá La gráfica me gusta, el modo de juego, como les digo, es un poquito parecido al juego Que también estamos leyendo al canal que se llama Space Runner Así mismo, en cuanto a las gráficas y el tipo de vista, ¿no? ¿Vale? Bien, ahí está Muy bien ¡Wow! Salieron más Vale Vale, 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 vale Bien, casi, casi que no los mato, ¿no? Vamos ahí, mira, es igual O sea, tomamos también moneditas por aquí ¿Vale? A ver acá ¡Oh! Vale, vamos a utilizar nuestro poder Ahí está Hay que movernos rápido, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien Ahí está Estamos utilizando nuestro Nuestra habilidad La habilidad de disparar así para cualquier parte Y eso al parecer es por salas, ¿no? Mira, pasamos a una sala y se cierra automáticamente Pero me gusta Este estilo de juego así me parece que es chévere, la verdad, chicos Me parece entretenido, ¿eh? Vale, de momento estamos Estamos jugando bien Ahí está, muere Perfecto ¡Wow! Falta más Vale, perfecto Vamos por acá La siguiente sala Ojo, ojo Que viene por acá Lo bueno es que esta habilidad Al parecer los mata de una, ¿no? Bien Vale Con cuidado, con cuidado Muy bien, muy bien Sí, lo bueno es que la habilidad los mata rápido El arma también está funcionando bien Carga bien y todo Vamos a recorrer estas moneditas de por aquí Y nos vamos De momento las impresiones son buenas del juego A ver, ¿qué pasa con esto? Esas ruidas, esas cosas casi me patean el trasero Gracias, hombre Salvaste mi último cargamento Te debo una grande Bueno ¿Qué te parece si me das parte de esa mercancía? Oh, no Mira, me parezco tener mucho dinero Necesito vender Ok Los diagos pasan muy rápido No sé si se puedan detener Para seguir un poquito la historia Pedíamos algo de dinero Decíamos a cambio Haberlo ayudado, ¿no? Vale, vamos a verlo Nos han dado monedas Y unas gemas azules Perfecto Está chévere Está chévere Me gusta Está entretenido el jueguito A ver, se desbloquea algo, ¿no? Ah, ese es el tipo que encontramos, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos pausar esto Niños, ¿qué desean? No, sigue Vivir, ok ¿Y cuánto por la cadena de oro que tienes en el cuello? ¿Cuánto cuesta? Te daré 10 dólares Muévete a la posición Vale, no me dejan leer muy bien Pasan muy rápido los diálogos Ok, aquí vamos a comprar ¿Qué vamos a comprar? Ah, una nueva arma Por 10 Y la vamos a equipar Aunque de verdad me gustaba Con la que iniciamos Me parecía que estaba muy buena Esa, suponen que es la que tenemos, ¿no? Pues vale, vamos a otra misión Vale Y vamos a darle jugar Hemos equipado una nueva arma Vamos a ver qué tal Porque la primera me gustó Me pareció buena la primera Vamos a ver esta A ver Dispara como especie de De tiro de láser, ¿no? Vale, me voy a ir por acá No Dicen que me vaya por acá primero Vale Bueno, por lo menos para que sí Dispara un poquito más rápido Y parecerá que tenemos Unas nuevas habilidades con esta arma La utilizaremos ahora Vale, vale Vamos, 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 vamos Bien Toma aquí esta monedita Mira, se nos ha desbloqueado esto La gráfica son chéveres, ¿no? Me parece que están chéveres Mira Son bastante A ver, ¿qué hace esto? ¡Oh! ¡Wow! Esta habilidad sí está buenísima Mira Porque lo sigue matando ¡Qué habilidad tan buena! Mira, 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 mira O sea, pongo ese cosito ahí ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena habilidad! Me gusta esta más En serio Si es por el arma O sea, esta me gusta muchísimo más ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado que aquí! La movida hacia un lado O hacia otro Pues no es muy fácil No, vamos a tirar esto aquí Al parecer es uno de los primeros Boss Vale Espero que cargue rápido Después de que tengamos esta habilidad Vale, nos vamos por acá Ojo Ah, nos vamos por acá Muy bien Aquí ¡Wow! Hay que tener cuidado Porque en la mitad Ahí Está eso, ¿no? Eso que se tira y todo Vale, ¿cómo me ayuda esa habilidad, chicos? Buenísima, buenísima, buenísima ¿Eh? Vale No me voy a ir para allá ¡Oh! No, parece que no No me pasó nada Me estaba asustando Decía de pronto A ver, no sabía que un demonio Necesitaba ser salvado Dar la vida por un demonio No es tan fácil como quería ¡Ja, ja, ja, ja! Ten cuidado con lo que dices Solo estoy un poco débil Pero por cierto También soy un maestro armero Un armero que no sabe usar su arma Y aparte Es un terrorífico demonio ¿Tienes algún problema con eso? A veces la vida puede ser cruel Y puede Ahí va Va corriendo muy rápido los 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 diálogos Lo que sí que sabemos Es que en este caso Hemos rescatado A un monstruo Y al parecer Ese va a ser el próximo armero De este juego O sea, es decir Donde vamos Y mejoramos las armas Para el pareciera, ¿no? Porque el otro que rescatamos Es el que nos estaba vendiendo Y todo esto Míralo, aquí está Evidentemente es este, ¿no? ¿Quieres que un demonio internal Mejore tu arma? Bueno El mono de poder oscuro encantado ¿Qué necesito darte a cambio? ¿Mi alma? ¿Qué va? Lo que necesito es un dinero real Mi cartera está vacía Vale, vamos Lo que decía Este tipo nos va a permitir Mejorar el arma A ver Vamos a darle a actualizar Y ya está Ok, esa es la que tenemos, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Ah, 440 Y ya no tenemos más Bueno, ya vamos a mejorar Lo que podemos Y vamos a otra misión Porque me imagino Que debemos salvar a otro Para que utilice otra posición Aquí en el juego Es decir que los 4 primeros O 5 van a ser parte Del menú Uno donde vas a comprar cosas El otro donde mejoras el arma Y eso Pero la verdad es que Esta Wow No, es que no me puedo regresar La verdad es que esta habilidad Está mucho mejor que la otra Vale Ojo que esto está complicadito Mira, mira Está complicado porque Me disparan así por todos lados Y van saliendo estas cosas de juego Por un lado Vale, yo creo que ya pasamos esto, ¿no? Sí Vamos al siguiente sitio Cuidado Vale, tiramos eso Perfecto Aquí se vuelve esto Una gran locura Matamos, matamos por aquí Acá salen más Por acá también Vale, 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 vale Muy bien Perfecto Perfecto, perfecto A ver cuánto más faltan Parece que ya lo pasamos Así que nos vamos a ir Hacia el próximo Oh, aquí, mira Vamos, vamos, vamos No sé Ah, ok Ok, no me ha fijado Que tenía el medidor de la vida En la parte superior izquierda, chicos O sea, pero bueno Cuánto tengo de vida O sea, porque igual me están atacando también Pero En la parte superior izquierda Tenemos el medidor de vida Listo Vamos al siguiente Uf Este sí no vamos a poder salir de aquí Para nada Miren, miren Bueno, igual sí Si hay ahí Hay una pequeña opción Para salir, ¿no? Pero me voy a quedar más que todo Aquí en el medio Vale Escucho algo Escucho algo por ahí Escuchaba como una Como una ambulancia O algo Vale, aquí tenemos el otro Mira Aunque pensé que había perdido mi vida Ahí Parece que eso no era mi destino Mi vida tiene un fin más grande Y por eso no terminó de esta manera Oh, por supuesto que estarías muerto Si yo no fuera llegado Entonces esto pasa por algo Estás aquí por el destino ¿Qué te parece? Y mejor dices Gracias por salvar mi vida Entonces esto pasa por algo Namaste Aprenderás un montón Si sigues mi camino Vale Como les digo Es el cuarto Que vamos a recluir Vamos a ver Qué nos explica este Y creo que quedaría faltando Otro más Y ya estaríamos listos Igual estas son misiones Que Si no juegas bien Pues obviamente No pasa Pero entonces Son personajes que se van recolectando Para A ver si de dónde se irá Mira, sí Se queda faltando uno más A ver Buenas tardes caballeros Déjenme guiarlos Para encontrar el poder del espíritu ¿Eres un mapache? Soy un panda rojo Ok No apareces un panda ¿Y por qué hablaría un panda? Es la profundidad máxima De la que llega tu sabiduría Nuevamente soy un panda rojo Bueno Muevete a la posición del objetivo Vamos a ver el panda A ver qué nos dice el panda El panda nos permite Actualizar habilidades Muy bien Vale Entonces ahora Aplicamos eso Y nos vamos a la próxima Y nos quedaría faltando Reclatar a otro Chicos Vamos a ver a quién nos toca ahora En general Me parece que está bueno Me parece que el juego está bien La gráfica está chévere El modo de juego también Como les digo Me parece mucho Al de Space Runner Que estoy jugando también En el canal Pero pues Este parece que también Tiene lo suyo Vale tiramos esto Vale Me están disparando Algo como con un rayo Por ahí Bueno Tomamos aquí las moneditas Perfecto Y seguimos Hacia acá Uy aquí hay un rayo Por aquí Uy ¿Cómo se supone que Ok O sea Si el rayo ese ¿Cómo se supondría Que yo iba a pasar eso? ¿No? Vamos Llegamos al próximo Aquí Es como una base Pareciera A ver ¿Para qué es esto rojo? No sé Ah Los electrocuto Vale Esta es la otra habilidad Que no había utilizado O sea Los electrocuto ¿No? Muy bien Vale Vamos al siguiente Que ya casi terminamos Aquí nos toca para acá Perfecto Subimos por acá Oh Cuidado Y me están atacando Acá atrás ¿Cierto? Sí Vale Al que me ayude esto Ojo Ojo Con este rayo Aquí lo electrocutamos Con nuestro poder Vale 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 Tiramos también por acá Dios mío La que estamos haciendo aquí Listo Vale Terminado Ahora nos devolvemos ¿Por dónde? ¿Por aquí? Vale Aquí hay juego Así que esperamos un poquito Y Terminamos Vamos a ver A ver ¿A quién rescatamos ahora? ¿O solamente eran esos? Parece que esta vez No reclutamos a nadie Pero Sí En general La verdad es que Me ha parecido muy bien Llegamos acá Vamos a irnos al arma Y le vamos a dar a actualizar Porque tenemos ahí Vamos a actualizar otra vez Y ya está Pues chicos La verdad me parece que el juego está bueno Me parece que está bien El modo de juego Las gráficas Es interesante Además que juega sin conexión a internet Eso es bastante interesante Ya hemos reclutado a los tres No sé por qué Pensé que íbamos a reclutar otro más Pero ya tenemos El que mejora el arma El de las habilidades Y el tipo que nos vende cosas Así que con eso Pues terminaremos la review por aquí Espero que les haya gustado Un arroyo más en este canal Por favor no se olviden de apoyar a ustedes Con su preciosísimo like Hasta la próxima Y muchas gracias por estar aquí Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!